¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ay no se va! ¡Ay no se va la paloma blanca que no se va! Revolando en el cielo va la pareja Ella quiere volverse y él no la deja Se escapó, se escapó la paloma blanca Se escapó, la robó un palomo ladrón Pero el calor de su niño la vuelve a llamar Porque están sus pichones a medio cría, a medio cría Ya volvió, ya volvió la paloma blanca Ya volvió, qué dolor la paloma blanca Que el nido dejó, que el nido dejó Ay, ya volvió, ay, ya volvió la paloma blanca Que ya volvió Ya volvió, ya volvió la paloma blanca Ya volvió, qué dolor la paloma blanca Que el nido dejó, que el nido dejó Ay, ya volvió, ay, ya volvió la paloma blanca Que ya volvió, ya volvió Ya volvió Ya volvió Ya volvió ¡Gracias!